hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es una deliciosa fresca y bonita gelatina de tres sabores que está muy fácil de hacer aquí está la lista de los ingredientes también la pueden encontrar en la caja de información del vídeo o pueden darle un clip para capturar la pantalla y guardarla en su recetario pues vamos a empezar poniendo a calentar dos tazas de agua o medio litro y miren vamos a usar medio paquete de gelatina preparada sabor limón de la marca que ustedes quieran como estos paquetes son de 25 gramos para un litro lo que voy a hacer es pesar la mitad que son 12.5 gramos pero esta báscula no más me da para 12 y vamos a agregar media cucharadita de grenetina que fueron dos gramos y la mezclamos una vez que está mezclada esperamos a que el agua esté bien caliente casi casi que del hervor la retiramos del fuego agregamos la grenetina con la preparación de gelatina sabor limón y la disolvemos en el agua caliente hay que esperar a que se enfríe mientras tanto vamos a preparar el resto de gelatina necesitamos leche evaporada leche fresca medio litro o dos tazas de cada una también necesitamos medio litro de agua o dos tazas queso crema yo usé una barra y media de este tipo de queso a temperatura ambiente y vamos a medir la grenetina si su cucharita es de 10 mililitros le caben 10 gramos entonces vamos a necesitar cuatro cucharadas más una cucharadita de estas dice una cucharadita cuando es medidora pero la medida en realidad es de cuatro cucharadas y media vamos a poner tres cuartos de taza de agua en un tazón y aquí vamos a hidratar la grenetina yo agito con un tenedor y voy poniendo la grenetina en forma de lluvia para esta receta y una vez que la acabamos de humedecer completamente la grenetina la vamos a dejar reposando para que se hidrate toda la grenetina o gelatina sin sabor y mientras tanto vamos a licuar la mitad de la mezcla de leches con el queso crema nada más eso va a llevar lo licuamos perfectamente no queremos ningún grumito de queso el queso como les dije esta temperatura ambiente así como las leches y el agua licuamos perfectamente y una vez que está bien licuado lo vamos a poner en una ollita y en el vaso de la licuadora vamos a poner el agua que teníamos ya medida las dos tazas las vamos a poner y vamos a bajar todo el queso con la leche que se quedó en el vaso para para tener todo el sabor aquí adentro que no se quede nada afuera y vamos a poner el resto de mezcla de leches vamos a endulzar lleva una taza más tres cuartos de taza de azúcar si la quieren menos dulce pueden ponerle menos azúcar si la quieren más dulce pues póngale un poquito más a mí me pareció que quedaba suficientemente dulce con esto se disuelve el azúcar meneando y llevamos la leche a calentar cuando casi suelta el hervor la sacamos del fuego va a tener mucha espumita y en este momento ya está lista la grenetina perfectamente hidratada está durita miren la podemos sacar fácilmente de esta manera introducirla en la leche muy caliente y la vamos a mezclar yo la muevo de vez en cuando le doy una meneadita una mezcladita y la dejo y otra vez y poco a poco con el calor de la leche se va a ir disolviendo la grenetina y una vez que está disuelta la mezclamos bien que no se vea ni un grumito ven y nos vamos con el molde voy a usar este molde tiene capacidad para 2 litros en una toallita de papel ponemos un poquitito de aceite poquitito nomás lo que se moje en la volteadita de la botella y untamos el molde esto es para poderla desmoldar con facilidad ya van a ver cómo la desmoldamos ya que esté lista con la untada de este aceite ya que está untado el molde lo ponemos en el refrigerador y nos vamos con las fresas necesitamos fresas grandes según el diseño de su molde pues son las fresas que van a necesitar este va a necesitar 5 fresas partidas a la mitad le quite las hojitas y vamos a poner cuando la gelatina de limón ya esté fría pero todavía muy líquida muy fluida vamos a poner un poco de la mezcla yo le puse en todas las onditas hasta el nivel en que casi casi se juntan ven y entonces la vamos a llevar al refrigerador necesitamos que esté cuajada hay que quitar las burbujitas para que no salgan luego en la gelatina y una vez que está semi cuajada como como pueden ver vamos a poner una cucharadita de la mezcla de gelatina sobre cada ondita si su gelatina es lisa pues le ponen su molde perdón es liso le ponen un espejito de la mezcla de de gelatina casi casi en cuanto la vamos poniendo se va gelificando porque la mezcla que tenemos en el molde está fría entonces vamos a poner ahí las fresas las pueden poner volteadas hacia abajo hacia arriba como les guste las vamos a poner procurando que se queden ahí fijas las vamos a refrigerar un ratito para que estén fijas y ponerle el resto de la mezcla yo empiezo poniendo sobre la fruta un poco de la mezcla y luego ya el resto de la mezcla poniéndola sobre una cucharita que caiga el chorrito sobre la cuchara para que no levante las fresas y una vez que tenemos toda la mezcla puesta pues lo llevamos otra vez al refrigerador para que se cuaje mientras tanto hay que enfriar la mezcla de gelatina de leche con queso que hay que ponerla en un traste con agua fría o cubitos de hielo y mezclarla en lo que hacemos esto se va disolviendo la espuma pero si no es así la retiramos una vez que está bien fría y sin espuma vamos a medir 750 mililitros de esta mezcla y cuando nuestra gelatina de limón esté semi cuajada se pega un poquito en el dedo si la tocamos vamos a a vaciar aquí la mezcla de queso con leche suavecito que caiga sobre una cuchara y la cuchara dirigir el chorrito hacia una de las fresas que está más sólida para no romper la gelatina de limón y tener ahí una cosa fea mientras esté en el refrigerador esto vamos a hacer un puré de 150 gramos de fresas con dos o tres cucharadas de agua que se licúe muy bien el puré y una vez que lo tenemos puré hay que ponerlo en un traste ya sea apto para microondas si lo meten al microondas o una cazuelita si prefieren hervirlo esto tiene que dar un hervor y hay que probarlo como está de dulce y ponerle dulce a nuestro gusto una o dos cucharadas de azúcar yo lo llevé al microondas y lo tapé con una con una servilleta de papel lo puse 40 más 40 segundos para que hirviera sin derramarse y este es el resultado ya nada más vamos a dejar que se enfríe una vez frío ponemos una buena parte del puré en un tazón y guardamos un poquito para la decoración añadimos 750 mililitros de la mezcla de gelatina de queso con leche y mezclamos esto va a ser para que sepa a queso con fresas que estaba delicioso como quedó muy pálido y me gusta con más colorcito pues le añadí una gota de pintura vegetal comestible roja pero esto es opcional una vez que tenemos semi cuajada nuestra gelatina de leche con queso entonces es el momento de añadir la gelatina de queso con fresa suavecito poco a poco sobre una cuchara y de la cuchara que pase al molde de gelatina hay que dejarla hasta el borde del total de mezcla que hicimos de gelatina de queso con leche quedó un poquito por todo lo que le fuimos agregando pero déjenme decirle que más vale que sobre y no que falte lo que quede lo podemos congelar y utilizar en otra gelatina o bien llevar a cuajar y que se lo coma la que prepara la gelatina pues bien refrigeramos la preparación toda una noche o sea de un día para otro y para desmoldarla y nos humedecemos las manos con agua y untamos un poco de esta agua en la charola por si hay que mover la gelatina y luego para desprenderla miren nada más la vamos jalando de la orilla hacia el centro apretamos un poco y la jalamos hay que ver que se desprenda toda tanto la gelatina de queso como la de limón que es de agua jalamos suavecito o sea si hay que apretar firme pero el jalón es suavecito para no romper la gelatina y hay que asegurarnos de que entre aire entre el molde y la gelatina ven que fácil se desprende para eso es el aceite del inicio bueno pues volteamos nuestra gelatina una vez que ya metimos un poco de aire y aquí está ya ahora sí lo que vamos a hacer es decorarla tenemos fresas picadas y la fresa que guardamos de ayer la vamos a poner aquí en el centro porque el molde se presta si el molde no se presta pues no hay que guardar nada de de salsita de esta y si lo hacen en una rosca pues preparen el doble de puré para que se rellene bien su el hueco de su rosca bueno yo aquí en las hendiduras estoy poniendo un triangulito de las fresas que piqué las piqué en cuatro y aquí está un triangulito para que se vea más apetitosa y pues también más bonita y el resto de fresitas picadas pues las vamos a poner al centro acomodadas como quieran puede ser con los picos para afuera con los picos para adentro ya ustedes verán esto quedó buenísimo no la voy a partir aquí porque se la llevo de regalo a jorge mario que es mi cuñado y que está cumpliendo años muchas felicidades jorge que cumplas otros 100 y bueno espero que a todos ustedes les guste la receta y que se animen a prepararla en casa recuerden regalarnos un me gusta antes de retirarse y compartir el vídeo con todo mundo eso nos ayuda a llegar a más personas y puedes hacer más recetitas desde luego y desde mi cocina le mando saludos cariñosos a marta cruz hasta naucalpan estado de méxico a marie almeida que nos ve en perú a cristina torres hasta san luis potosí a eduardo castillo que nos ve en morelia michoacán a flori gómez que nos ve en guatemala a lourdes lourdes que nos ve en tultitlán estado de méxico y a onelia real que nos ve en indio california muchísimas gracias por acompañarnos también mil gracias a los super fans de recetas de luzma si todavía no nos siguen o no están suscritos los invito a que lo hagan esto es para todos un abrazo bye